Alguien le llamó tu nombre Y me pregunto qué fue de ti ¿Cuánto tiempo estuvimos juntos? Y dime cuándo se perdió el amor Y dime cuándo se perdió el amor Y dime cuándo se perdió el amor Está perdida mi mente Está perdido mi cuerpo Porque los dioses se equivocaron Al mandarme a tu tiempo Tú te llevaste lo que más quería Y yo te entregué toda mi vida Tú te llevaste lo que más quería Yo te entregué toda mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!